Continuamos con más día a día, se nos fue Rosario, se fue el trago también, pero seguimos con las buenas entrevistas e informándonos de todo un poquito. Me parece que estuviste tomando, me parece que estuviste tomando. Vos sabés que no lo probé. Porque, atención, Uruguay será sede de la primera experiencia internacional de Eureka. Este es un festival que inspira a las nuevas generaciones a conectar con la alegría de aprender de manera lúdica. Para saber de todo esto y mucho más, recibimos a Milagros Justo, ejecutiva en Filantropía y Alianzas de Educate Uy. Bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bienvenida, Milagros. Un placer tenerte. Muchas gracias. Y yo empezaría por Educate Uy, esta ONG que justamente organiza este festival. ¿Qué es Educate Uy? Educate es una fundación que surge en el año 2009. Nosotros trabajamos en fortalecer a las escuelas rurales en el Uruguay. Venimos trabajando desde hace varios años. En este momento estamos en más de 95 escuelas rurales. Más de 500 escuelas rurales ya pasaron por Educate. Y bueno, es una fundación que, como les decía, trabajamos en fortalecer a la escuela rural. Para eso tenemos tres ejes principales. Por un lado tenemos el diseño. Diseñamos proyectos. Que bueno, nosotros trabajamos con muchas personas del extranjero que son referentes en educación y organizaciones de educación. Y bueno, de ahí tomamos buenas prácticas. Las adaptamos a lo que es Uruguay, obviamente el programa de primaria. Y a las necesidades de las escuelas rurales. Por otro lado tenemos la parte de implementación. Que hacemos capacitaciones a los maestros. Les brindamos los materiales para esos proyectos. Y por otro lado tenemos la parte de investigación que desde el 2016 somos investigadores junto a la ANI. Y hemos realizado varias investigaciones junto a ellos. Como les decía, es una organización que, bueno, tomamos estos proyectos. Lo que toman es todo lo que es la motivación para la lectura, la motivación para la escritura, ciencias naturales, tecnología y comunicación. Y bueno, vemos también es encontrar todo el entorno que tienen las escuelas rurales que es súper rico. Y bueno, y utilizarlo para aprender, ¿no? De una forma diferente. Perfecto. Ahora sí. Y la idea es sumar eso a los planes de estudio normales, digamos, corrientes de cualquier otra escuela. Exactamente. Nosotros tenemos, o sea, todo está adaptado a lo que es el programa de primaria. De hecho, siempre agradecemos a las inspecciones departamentales porque nos permiten llegar a las escuelas. Claro. Y entrar, digamos, de alguna manera en ellas. Bien, y ahora sí, hablemos de este gran evento que se viene y que va a tener lugar justamente en nuestro país. Bueno, ¿qué temas va a tratar? ¿Qué implica? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros en la ONG lo que tenemos, lo que trabajamos es generar un vínculo afectivo y efectivo del niño con el aprendizaje. Eso para nosotros es fundamental. Y en este proceso trabajamos con organizaciones internacionales y nos chocamos de alguna manera. Nos encontramos con una organización que se llama Remake Learning, que es una organización de Estados Unidos. Y que ellos lo que tienen es Remake Learning Days, que ellos lo que hacen es celebran estas formas de aprender y de una forma alegre, lúdica y también de la comunidad. Nosotros decimos que este evento de Eureka es un evento de la comunidad para la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros invitamos a los anfitriones, como les decimos nosotros, que son personas, organizaciones, que tienen talentos, que tienen conocimientos, que quieran compartir con la comunidad. Y bueno, ellos son los anfitriones y los que van a estar llevando a cabo estos más de 30 eventos que tenemos en diferentes partes del Uruguay y que forman parte de este festival. ¿Y eventos como qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Son como clases abiertas? ¿Son festivales? Nosotros los llamamos eventos pop-up, porque son eventos que se dan en un día y en un horario determinado y se vuelven a repetir, esperemos y seguramente en un año cuando volvamos a hacer el festival. Esos eventos, hay un sinfín de ejemplos. Por ejemplo, van a haber varias escuelas rurales que van a estar inaugurando una radio juvenil de escuelas. Va a haber también, por ejemplo, un artista que va a estar pintando un mural. Entonces invita a que la familia, las comunidades se acerquen a aprender a cómo pintar un mural. Tengo acá la Universidad Católica, por ejemplo, va a hacer un resignificado a través de la creatividad. Entonces propone talleres de expresión plástica, donde los niños van a poder también expresarse con la plástica sus emociones. El MEC va a estar realizando un evento en el MACA, en el Museo de Chubarri, también que se llama Emocionarte, vinculando las emociones con el arte. La Fundación Telefónica va a estar realizando también unos dibujos animados. O sea, cómo hacer mediante un programa que tus dibujos pasen a hacer animaciones. Entonces van a dar una variedad. Y de hecho hay uno que es muy divertido, que es Cambucha, por ejemplo, que no sé si conocen. Cambucha, que es una bebida. Ah, sí, claro. Se está pensando en una bebida. Sí, sí. Van a estar enseñando también en cómo hacerla. Todos estos eventos los pueden encontrar en la página web de edúcate.uy. y ahí van a encontrar el detalle de todos los eventos, los horarios y los días, que van a ser entre el 27, 28 o 29 de abril. Y son en distintos departamentos de Uruguay. Sí, exactamente. Y se transmite a través de alguna red, por ejemplo, o por ejemplo el de Maldonado, pueden ir los chicos, bueno, pueden ir el que quieran, en realidad. Pero está pensado estrictamente para los de Maldonado. ¿Hay transmisión por redes? No, digo... Nosotros este año lo que hicimos es que los eventos, en su mayoría, son presenciales. No hay eventos virtuales. Por eso lo de ir en todo el país. En todo el país, exactamente. Obviamente que igualmente, si a vos te interesa cómo hacer la campucha, podés ir a Rocha, por ejemplo, que va a ser ahí donde se vaya a grabar antes del evento. Y bueno, ahí vas a poder aprender cómo realizarlo. Y así en todos los eventos. La verdad es que es, como decíamos, es gratuito. Hay algunos que solicitan el tema de inscripción, pero por un tema de que los anfitriones... De orden. Claro, sepan para saber si van a poder recibir a tanta gente, dónde van a estar. Exactamente, pero la idea es que se pueda sumar la mayor cantidad de gente y que la comunidad... ¿Hay la identidad? ¿Cuál es la consigna? No, en realidad nosotros... Es un público, muchas veces uno piensa en los niños o en jóvenes, pero la realidad es que nosotros buscamos que sea un evento familiar. Nosotros con estos eventos pop-up lo que buscamos es que, capaz que uno no sabe que le gusta algo hasta que lo conoce y lo ve. Y bueno, nosotros decimos, está, es un evento puntual, pero capaz que se prende una llamita de algo que después uno empieza a querer investigar y a saber más. Y bueno, capaz que el día de mañana estudiar algo más sobre el tema. Entonces, nosotros lo que buscamos es generar eso. Salir un poco de lo que es la educación del aula, que es como que uno siempre asocia la educación con eso. Y buscar en el entorno, ¿no? El tema de los vínculos también es algo que muchas veces vemos que se está perdiendo y por eso llamamos a que sea algo familiar, ¿no? Para tener el aprendizaje con la familia. Bueno, eso es un poco lo que estamos armando, digamos. Pero es que capaz que es una muy buena excusa para cuando haces un plan familiar, un día X, un fin de semana, no sé, lo que sea, justo coincide con ese evento. O sea, pero querés ir a Rocha, bueno, vamos a Rocha. Exacto. Y después ya estamos cubiertas a tarde o a esa mañana con los chiquilines en ese evento. O sea, que es bárbaro. Exacto. ¿Qué tiene que tener un chico para participar de esto? No, en realidad nosotros, los anfitriones son personas, organizaciones, como decíamos, que quieran compartir su talento. Hay tiempo hasta mañana para todos los anfitriones que quieran sumarse. Y nada, nosotros seguimos haciendo la invitación. Y por otro lado, después la convocatoria a la comunidad que quiera participar, niños, jóvenes y adultos, y que quieran participar de estos eventos. Obviamente que entrando a la página web, como les decía, ahí pueden encontrar el detalle. Y van a, capaz que hay algunos que dicen, bueno, este es preferiblemente para tales edades, o lo que sea, está mucho más detallado. Y dónde van a ser. Y dónde van a ser exactamente, en qué lugares. Todo eso lo pueden encontrar en la página web y los días, porque son tres días también. Y Milagros, ¿cómo se convierte Uruguay en sede de este evento? ¿Porque ustedes lo toman o por qué alguien lo resolvió? Bueno, Cecilia de la Paz, que es la directora y fundadora de la organización, de la ONG. Porque nosotros también desde Educate pertenemos a otra organización que se llama Big Change, que lo que hizo fue juntar catalizadores de cambio de todas partes del mundo. Y bueno, Educate fue una de las organizaciones seleccionadas. Hubo un evento en Finlandia donde fuimos convocados. Cecilia, la directora, fue a ese evento. Y ahí se puso en contacto con Tyler, que es un representante también de esta organización que se llama Remake Learning. Y bueno, y ahí, como que la realidad es como les decía al principio, nosotros trabajamos mucho en el vínculo afectivo y efectivo del aprendizaje. El tema para nosotros es la motivación para aprender, que desde ese lado es donde vemos el mayor resultado. Entonces, cuando empezaron a hablar, vieron que habían un montón de cosas en común. Y en realidad, Remake Learning, ese evento lo hace solamente, lo estaba haciendo solamente en Estados Unidos. Y justo este año era el primer año que lo iba a hacer en Nueva Zelanda y en Inglaterra. Y ahí como que Cecilia de la Paz se coló un poquito y le dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos en Uruguay? Necesitamos a alguien que hable español y que no tiene nada a nadie. Si ellos dos no se ponen de acuerdo, estamos nosotros. Nosotros estamos y bueno, y ahí la verdad que aceptaron y bueno, y empezamos a trabajar en conjunto porque obviamente que ellos tienen todo el know-how. Y la verdad es que súper contentos. Pero qué lujo y cuánta ganancia para nosotros también, sobre todo para los chiquilines y las familias en realidad que pueden asistir todos. Recordanos por dónde se puede contactar la gente. La gente puede entrar a la página de Educate, que es educate.uy, y si no, en nuestras redes sociales Educate Uruguay, en Instagram y en Facebook, que estamos todo el tiempo. Y en Twitter también estamos todo el tiempo contando cuáles van a ser las actividades. Y bueno, y ahí pueden encontrar todos los eventos que se van a realizar el 27, 28 y 29 de abril en todos los departamentos del Uruguay prácticamente. Falta nada ya. Milagro Justo, muchas gracias por haber venido y capaz que después podés volver para contarnos un poco los resultados. Porque seguramente va a ser el primero, pero bueno, la apuesta es que continúe. Exactamente, exactamente. Sí, olvídate nunca más. Nosotros por siempre, olvídate de Finlandia, olvídate de todo. Y bueno, quedamos nosotros. Muchas gracias. Amigo, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con más Día a Día.